Para el caso de Venezuela, lo que se prevé es una disminución de la cantidad de precipitación, es decir, de la cantidad de lluvia que cae en el país, en contraposición con un aumento de eventos meteorológicos extremos, es decir, de tormentas, lluvias torrenciales o sequías, así como inundaciones en las costas producto del aumento del mar. Asimismo también una disminución de la producción agrícola y pecuaria producto del aumento de la temperatura y menor cantidad de agua disponible y un aumento de las enfermedades transmisibles por vectores y dolencias de salud por las altas temperaturas. Es decir, le vamos a poner las cosas fáciles a los zancudos que producen la malaria, la fiebre amarilla, a los tipos que producen el mar de Chagas y a otras enfermedades. Para el caso específico de Guayana, esto significa una pérdida importante del delta del Orinoco que quedará bajo las aguas del mar. ¡Gracias!